Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo grabar guitarras de metal. Bueno, yo acá estoy en el Cubase 5, que es el programa que voy a estar usando para grabar. Pueden usar cualquier otro programa, siempre va a ser muy similar la forma de funcionamiento. Lo que tengo acá armado es una pista de batería que está hecha con el Addictive Drums 2 de XLN Audio. Está muy bueno, funciona muy lindo, a mí me gusta mucho este programita. Bueno, armé esta pista de batería. Para el riff que ya compuse previamente, hacer el video. Y ahora lo vamos a grabar, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es añadir track. Add audio track. La mayoría de nosotros vamos a tener los programas estos en inglés, creo. Así que vamos a verlo así como está. Sí, pero básicamente armamos un track nuevo. Lo ruteamos a nuestra entrada de audio. Le voy a bajar un poquito la ganancia. Ahí estamos bien. Bueno, entonces vamos a darle el botón de grabar. Yo generalmente siempre dejo dos compases al principio para tener un poquito más de lugar para prepararme. Y dice algo así. Muy bien, ahí tenemos el riff grabado. Lo podemos escuchar. Está un poquito rápido. Lo vamos a grabar de vuelta. Ahí creo que está mucho mejor. Sí, está mucho mejor. Bueno, un tip. Sigan el metrónomo con el pie cuando graban. Esto les va a dar mucha más conciencia del tiempo. Bueno, ahí ya tenemos nuestra pista de guitarra grabada. ¿Eso es todo? ¿Listo? ¿Lo exportamos así y ya tenemos nuestra canción? No. Hoy en día se usa lo que se llama double tracking, sobre todo en este estilo. Creo que en toda la música ya se usa el double tracking de guitarras como algo estándar. No solo de guitarras sino de otros instrumentos también, pero principalmente. ¿Qué es el double tracking? Entonces vamos a llamarle esta pista guitarra R y vamos a panearla 100% a la derecha. Ahora lo que vamos a hacer es duplicar esta pista. ¿Sí? Fíjense el sonido que tiene esto si nosotros lo reproducimos con las dos pistas en el centro. Cuidado porque va a sonar un poquito fuerte. Tampoco lo quiero hacer sonar mucho porque les va a dolar. Esto si bien le agrega volumen a la pista, no le agrega nada en cuanto a contenido sonoro. ¿Sí? Va a ser exactamente lo mismo que grabamos solo que un poco más fuerte. Si quieren lograr ese efecto, lo único que tienen que hacer es subir la intensidad desde acá. No hace falta que dupliquen la pista. Entonces, ¿qué es esto del double tracking? El double tracking es grabar la misma pista de guitarra dos veces. Pero una va a salir por la izquierda. Ahora lo que hicimos fue tirar esta pista que acabamos de grabar. Y vamos a grabar de vuelta la misma pista, pero desde tirada hacia la derecha completamente. Entonces esta que le llamamos guitarra R vamos a sacarla por la derecha. Y esta le vamos a poner guitarra L y la vamos a sacar por la izquierda. Una completamente a la derecha, otra 100% a la izquierda. Ahora lo vamos a grabar y vamos a ver como suena. Bien, ahora lo vamos a escuchar y vamos a comparar con el sonido que teníamos antes. Van a ver que la pista está mucho más llena, tiene mucha más información que antes. Bien, perfecto. Eso ya es un sonido mucho más parecido al producto final que queremos conseguir. Esto es lo que vamos a ver hoy con respecto a la grabación. Lo que podemos hacer después de esto es un montón de procesamientos, ecualizaciones, ruteos, etc. Sobre estas mismas dos pistas. Para mejorar un poquito la calidad del sonido en sí que estamos sacando. Pero en cuanto a la grabación, eso es lo principal que tenemos que tener en cuenta. Siempre tratar de que la pista no clipee, que no llegue a una intensidad que nosotros tengamos a la salida un sonido que sature. Tener en cuenta eso, el control de cuanto está entrando en la entrada de nuestra interfaz o lo que sea que estemos usando para grabar. Bueno, eso fue todo por hoy. Lo que vamos a ver la próxima es cómo ecualizar y tratar estas pistas que acabamos de grabar. Bueno, espero que les haya gustado y que les haya servido. Si es el caso, compartan el video, suscríbanse al canal, denle me gusta, hagan lo que quieran. Yo voy a estar acá subiendo videos todos los viernes de este estilo a modo de tutoriales y explicaciones. Así que, bueno, nos vemos la próxima. ¡Chau!